No soy licenciado en teología, soy laico, ¿verdad? Este, como todos ustedes, ¿verdad? Un simple laico, pero que me gusta estudiar. Hermano, no sé si me pudiera prestar una sillita para... Soy un laico, ¿verdad? Para que nos identifiquemos, pero me gusta conocer la verdad. Yo, este, decirles, pues, este, alguien me preguntaba si nosotros, si nosotros, este, alguien me preguntaba que si yo creía en los milagros. Y yo le decía, claro que sí, yo soy de ahí. Claro que sí. Creo en los milagros. Y quiero contarles uno. Yo iba en mi moto, llevaba, yo tengo un negocio de maquila, y llevaba, es una motocicleta Vespa de las que, de las automáticas. Y iba en un lugar, este, iba en un lugar solo, y hay muchos barrancos, filinco, ¿verdad? Precipicios. Y yo iba en la moto, en medio de las piernas, meto mercadería, unas bolsas con ropa. En la mochila, también, bien la mochila, bien topada de mercadería. Adentro, debajo del asiento, lleva también un compartimiento, y allí, llevaba también mercadería. Y la parrillita de la moto, llevaba también mercadería, o sea, iba, pero bien cargado. Y la, 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 la carga que llevaba en la parrilla, llevaba, la había amarrado con tela elástica. Entonces, yo iba, hermanos, en la moto, subiendo por esos, por esos precipicios. Cuando, este, me tocaron las costillas, me tocaron el costado, hermanos. Y yo, quise, imagínense, qué locura más grande la que yo les estoy contando. Cuando yo sentí como que a usted le toquen la espalda, el hombro, usted quiere volver a ver quién es. Y yo, cuando me tocaron las costillas, yo iba a volver a ver quién es. Entonces, me puse a pensar, ¿quién me va a tocar? Y solo me sonreí, y yo dije, ya sé, Señor. Ya sé lo que me quieres decir. Yo sabía en mi corazón, hermanos, que, que la carga se me había caído. Se había ido hacia atrás, y con esa tela elástica se iba columpiando, y ya había pasado, hermanos, del guardafango de la moto, y ya casi topaba, hermanos, al pavimento. Y yo, hermanos, me sonreí, y yo dije, esto pasa, se me ha caído la carga. Iba amarrada, pero se me había ido hacia atrás. Hermanos, si el Señor no me avisa de eso, la carga hubiera, hubiera topado a la llanta, y la llanta la hubiera jalado, hermanos, hubiera taponado la llanta, y hubiera salido volando, y yo me hubiera matado, hermanos. Yo me hubiera matado. Pero, yo me pongo a pensar, qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios, para, imagínense, si Dios es espíritu. Pero ese Dios, es Dios, y Él puede hacer lo que se le dé la gana. Y me tocó, hermanos. Entonces, yo me pongo a pensar, quién podía ir a avisarme, si esa calle es sola. Y yo me hubiera ido en un barranco de esos. Entonces, no cabe duda que Dios es bueno. Amén. Y que Dios es poderoso. Y Él, yo no sé, hermanos, cómo, pero me tocó así. Acá, hermanos. Entonces, eso me mueve a mí. Y eso es cierto, hermanos. Es que eso es cierto. Entonces, yo, pues, este, he visto muchos milagros. Dios es bueno. Hemos orado por gente que tenía sida, y esa gente ha sanado. Entonces, los milagros suceden ahorita, en el 2018, en la iglesia católica, en la iglesia que Jesús fundó. ¿Amén? Yo no sé por qué la gente se va a buscar donde Jesús no ha autorizado. Yo soy apologeta. Yo, pues, te comparto temas en YouTube sobre defensa de la fe. Ahí, pues, tengo debates con pastores, ¿verdad? Tengo unos debates. Y el propósito de esta noche es traerles un tema en el cual es el anzuelo más grande que usan los hermanos separados en contra de la iglesia. Y, miren, jalan y jalan y jalan y se llevan a la gente. ¿Por qué? Porque esa gente no conoce su propia iglesia. ¿Amén? La iglesia católica. Yo quiero tocar ahora el tema sobre lo que es la idolatría. ¿Cómo se llama el tema? Idolatría. La idolatría. Voy a empezar, hermanos, para que nosotros nos entendamos. Nosotros tenemos que saber si Dios prohíbe las imágenes o las permite. Y si Dios lo que prohíbe es una acción del corazón que se llama idolatría. Entonces, vamos a leer lo que dicen las personas que están fuera de la iglesia católica, ¿verdad? Ellas dicen que Dios condena las imágenes. ¿Ya han escuchado eso? ¿O solo en El Salvador? Aquí también. Vaya. Si tiene Biblia, anote. ¿Verdad? Es necesario que usted anote. Tenemos que saber de que Dios, Él... Bueno, la palabra de Dios no se contradice. ¿Amén? Amén. La palabra de Dios no se contradice. Nosotros vamos a ver cómo los ataques que nos hacen. Por ejemplo, lo que dice Éxodo 24. ¿Ya le han dicho eso a usted? No, que hará imagen ni semejanza. ¿Ya le han dicho? Dice, no sé si tienen otro micrófono, hermanos, para que me ayude alguien ahí con las lecturas. Hermano Alberto, ¿me puede ayudar ahí? Lo que dice Éxodo 24. Si me lo puede leer, hermanos, y lo vamos a ir desarrollando. Lo vamos a ir desarrollando. Éxodo 24, lo que nos dice la gente que está fuera de la Iglesia Católica. Éxodo 24. No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en los cielos, abajo en la tierra o en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto porque yo, Yahvé, tu Dios, soy un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres en los cielos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. Hasta ahí. Palabra de Dios. El amor, Señor. Ahí, hermanos, la gente dice, sí, ahí está. Ah, está prohibiendo, ya vamos a continuar, si se lo puede dejar, hermano. Este, ahí está prohibiendo las imágenes. Pero ahora vamos a, yo le voy a dar la correcta interpretación. La correcta interpretación. Ahora, ¿a quién es dirigida esa cita bíblica? Bueno, fue dirigida al pueblo de Israel. ¿Cuántos años había pasado Israel en Egipto? ¿Cuántos años había pasado? Cuatrocientos. ¿Cuántos? Cuatrocientos. Léame, hermano, léame, Éxodo 12, 40. Para que usted vea que ese pueblo había pasado cuatrocientos treinta años en Egipto. Entonces, los tatarabuelos, tatarabuelos y no sé quién, todos ellos ya habían hecho raíces en Egipto. Y ya esa generación ya venía con una mentalidad politeísta. Amén. Amén. Que tenían muchos dioses. Léalo, hermano. La estancia de los israelitas en Egipto duró cuatrocientos treinta años. Cuatrocientos treinta años. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos venían, hermano, pero con esas costumbres ellos conocían muchos dioses. Entonces, para que nosotros podamos interpretar esta cita, tenemos que conocer las coordenadas culturales. Ahora, lo que yo les digo es que ellos traían muchos pensamientos de muchos dioses. ¿Existían muchos dioses en Egipto? Sí. Sí. Léame, hermano, Éxodo 12, 12. Esa noche, yo pasaré por el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales, y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Oiga, con todos los dioses de Egipto. Estamos hablando de que pasaron cuatrocientos treinta años. Luego, esa gente, ¿cuánto tiempo tenían ellos de haber salido de Egipto? Pasaron cuatrocientos treinta años, pero si tenían ellos unos cincuenta años de haber salido de Egipto, cuando se dijo Éxodo 20, entonces se les puede haber olvidado en el camino, ¿verdad? Pero léame, Éxodo 19, 1, hermano, vamos a ver cuánto tiempo había pasado de que esa gente salió de Egipto. Éxodo 19, 1. Bueno, al tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día, los israelitas llegaron al desierto de Sinaí, partieron de Repidín, llegaron al desierto de Sinaí, y acamparon en el desierto, Israel acampó allí frente al monte. Bueno, ¿cuántos, hasta ahí, hermano, cuántos meses tenían? Tres meses. Otras versiones, usted va a leer que dicen, el primer día del tercer mes. Otras versiones dicen que tenían nada más dos meses, iban iniciando el primer día del tercer mes. Entonces, significa que ellos venían con su mentalidad de que había muchos dioses. Por eso, Éxodo 20, les dice, no te harás otros dioses. Y ya lo vamos a leer, lo vamos a leer ahora, contextualizando, que esa gente pasó 430 años allá, luego, ellos, allá había muchos dioses, entonces, ellos venían cargados de esa información. Y tenían nada más tres meses de haber salido, entonces, ellos venían. Por eso, cuando Yahvé le dice a Moisés, ve y habla con el faraón. ¿Qué le dice Moisés? Y si me pregunta, ¿quién le digo que me envía? Entonces, lo que significa que él decía, puede ser, puede ser Ra, puede ser Apis, puede ser, qué sé yo. Esos eran dioses de Egipto. Entonces, ellos venían con una mentalidad, hermanos, politeísta. Pero usted, católico, y usted, católica, ¿cuántos dioses existen? Uno. Uno. Y eso lo dice el credo. Creo en un solo Dios. Punto. Ahora, si viene el hermano protestante y le dice, es que usted tiene dioses. No, eso le da su mente politeísta. Amén. Amén. Politeísta. Ahora, voy a hablar de Éxodo 20. Léame, hermano, Éxodo 20, 1, 2. Dios pronunció estas palabras. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te ha sacado del país de Egipto. Ahí, hermano, ahí, ahí. Yahvé, que está haciendo, se identifica. Ahora, dice, yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de Egipto. Esa información que no se le olvide. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de Egipto. Dice él. Continúa, hermano. Del lugar de esclavitud. Y luego continúa. No tendrás otros dioses fuera de mí. Hasta ahí. Otros dioses fuera de mí. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te sacó de Egipto. No tendrás otros dioses fuera de mí. ¿A quién se los estaba diciendo? A los israelitas. Que venían, que tuvieron 430 años cautivos. Que tenían tres meses de salir. Y que tenían allá una cultura de muchos dioses. Entonces, le dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Ese fuera de mí es una preposición griega que significa, no tendrás otros dioses en contra mía. No tendrás otros dioses sobre mí. Eso significa, y está traducido como fuera de mí. Y significa también, no tendrás otros Elohim sobre mí, encima de mí. Miren lo que está diciendo. Y eso, hermano, es texto original. Entonces, él está diciendo, no, no pongas a nadie sobre mí. ¿Amén? Entonces, léame, hermano, Éxodo 32. Éxodo 32, del 1 al 4. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, anda, fábricanos un Dios que vaya delante de nosotros. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué le pide? Que fabrique una imagen. No. Un Dios que vaya delante de nosotros. Hermano, ¿qué pide? Un Dios. Un Dios. ¿Usted tiene alguna imagen? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y esa imagen es Dios? No. No. Pero, ellos piden, no una imagen, sino que un... Dios. Dios. Y yo voy a relacionar lo que es Éxodo 20 con Éxodo 32. Ya van a ver por qué. Continúo, hermano. Pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. A Aarón le respondió, quiten de las orejas los pendientes de oro a sus mujeres, hijos e hijas, y tráiganlos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y se los entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, lo fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces, ellos exclamaron, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado del país de Egipto. Hasta ahí. Vuelva, vuelva a repetir. Oiga lo que dice. ¿Qué hizo Yahvé en Éxodo 22? ¿Sí? Identificó. ¿Y quién dijo que era? Yahvé. Yo soy Yahvé, tu Dios. ¿Qué dice? Que te sacó de Egipto. Por eso, Él prohibió a ese pueblo a ser dioses, porque en Éxodo 20, pero en Éxodo 32, mire por qué lo prohibió. Entonces, ellos exclamaron, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Hasta ahí. ¿Qué están haciendo? Yahvé dice, yo soy, en Éxodo 22, yo soy Yahvé que te sacó de Egipto. Pero de allí hacen un Dios y dicen, escucha, Israel, este es Yahvé que te sacó de Egipto. Esa es la idolatría. La idolatría, hermanos, es reconocer a una cosa o a una persona como este Dios. Eso es idolatría. Entonces, ahí, ellos dicen, este es el que te sacó de Egipto. Este es el que mandó las plagas. A Él le estaban diciendo, a ese buey, el becerro de oro. Y ese becerro de oro, recordemos que ¿quién lo hizo? A Arón. A Arón. A Arón, ¿de dónde venía? De Egipto. ¿Conocía a Arón y sus dioses? Sí. ¿Cómo se llamaba ese Dios? ¿Se llamaba Yahvé? No. No. ¿Saben cómo se llamaba? En la mitología egipcia, se llamaba Apis. Y era un buey. Entonces, ellos conocían al Dios Apis. Entonces, ¿A Arón hace algo desconocido para él o algo conocido? Algo conocido. Algo conocido. Entonces, él le atribuye a ese becerro de oro, le atribuye que era Yahvé. Eso se llama idolatría. 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 Usted, si ve una imagen de la Virgen, dice, ¿Este es Dios? No. Entonces, ¿Quién es el idolatra? ¿Es el católico o el protestante que dice, Ustedes tienen dioses? Porque idolatría es creer que una cosa o persona es Dios. El católico no cree que una imagen sea Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿Quién cree que una imagen es Dios? Ellos. Entonces, ¿Quién es el idolatra? La protesta. Entonces, nosotros tenemos que ir sabiendo. Por eso les contextualicé lo que es Éxodo 20. Que tenían tanto tiempo de estar allá, que tenían tres meses de haber salido y que tenían muchos dioses. Uno de esos lo hacen y se llama Apis. ¿Verdad? Entonces dice, este es Yahvé que te sacó de Egipcia. Entonces, solo en una mente, solo en una mente, sin ningún tipo de inteligencia, puede pensar como ellos piensan. ¿Y sabe cuál es la cosa? Que nosotros a veces nos quedamos con lo externo, nos quedamos con que allá cantan bonito, que allá oran y que se tiran en el suelo y que brincan. ¿Por qué les digo eso? Porque yo estuve allí, hermanos. Yo andaba en esa locura. Si yo iba, yo iba donde una señora se llamaba, a ver si ya se murió, porque la última vez borracha la vi. Este, se llama Eugenia. Ella tenía su sectita y yo iba porque yo pasé, ustedes me ven, a mí me falta un pie. Pasé 27 años enfermo. Ese testimonio es largo, es tremendo testimonio, pero vamos a ver si más adelante lo puedo dar. Entonces, esa mujer, hermanos, me agarraba, yo estaba, perdía sangre, mucha sangre, se me había hecho gangrena húmeda, que le dice la gente gangrina. Entonces, esa mujer decía, te veo, dice el señor que te ve débil. Yo iba con un amigo, un hermano que se llama Eric, es predicador igual. Él, ella decía, te dice el señor que te ve débil y que te inyecte sangre. Hermanos, me agarraba el brazo y me apretaba, como no tienen una idea, me metía hasta la uña, hermano. Y me apretaba y yo haciendo fuerza y el señor te está inyectando sangre. Esa es una tontería, hermano. Dios no necesita que nadie me meta la uña para fortalecerme. Amén. Amén. Y eso es cierto. Y decía ese hermano que andaba conmigo, me decía, yo quisiera que me inyecte sangre. Y él no sabía el gran aruñón que me había pegado. Entonces, hermano, yo he estado ahí. Yo he estado ahí, yo estaba en esa vigilia, yo buscando salud, hermano. Y anduve por esos rumbos. Estuve en otra también, llegaba donde oraba, la señora se llama, le dicen, hermana fina. No me interesa que, porque yo esto lo subo a YouTube. El hermano Osman así me conoce, por medio de mi canal de YouTube, de enseñanza. Entonces, este, llegamos a una vigilia allí. Y yo no sé de dónde, pero tiramos una gallina, hermano, en medio, en una vigilia. Donde ellos, en esas oraciones, ¿verdad? En esas oraciones, este, de una gallina allí en medio, volando, revoloteando, saber que, pero es cierto. Entonces, hermanos, ahora, yo primero muerto que volver al engaño. Y mucha gente, no, es que allá están anotando, van a regalar láminas. No, es que allí está de, está del CDI. Y, 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 tienen padrinos de Estados Unidos, y les dan dinero, y eso pasa, hermanos. Porque en Estados Unidos, como la mayoría es protestante, hermanos, mandan dinerales. Dinerales, y llegan a las casas, miren, no quiere que vaya su niña, su niño al CDI, y lo llevan a este pequeño. Y, a los niños, tienen padrinos en Estados Unidos, y les mandan dinero para su cumpleaños, para sus útiles, les mandan. Y, ahí están, hasta que son grandes, y miren, y por eso la gente se va. A mí, no me importa mi salud, no me importa mi economía, lo que me interesa es estar en la iglesia que Jesús fundó. Y, así tenemos que hacer nosotros. La comadre, dice, o se llega a alguien queriéndolo conquistar, le dice, este, mire, aquí le traigo unos guineitos. Mire, usted está enferma, le llevan una tontería, y, ay, sí, la hermanita, ella es evangélica, pero es buena, y me ha invitado a un culto, voy a ir. Jamás. Tenemos que tener sentidos de pertenencia, y conocer esta iglesia. Amén. A mucha gente no le gusta esto, porque la mamá puede ser protestante, el papá, los hermanos, o, yo no sé si hay esposos aquí que las esposas sean protestantes. Tenga cuidado, no le va a echar veneno en la comida. Entonces, hermano, para ir continuando, para ir continuando, eso es lo que es Éxodo 24. Ahora vamos a leer, Éxodo 20, vamos a leer, Salmo 115, que esas se las van a restregar en la cara. Usted, mire, tienen ojo y no ven, mire, boca tienen y no hablan, no sale aliento de su boca. Ellos creen que eso nos va a sorprender, y si allí dice, no tienen nada que ver. Primero, tenemos que saber que los Salmos fue Antiguo Testamento, amén. Y que no existía la iglesia todavía, amén. Amén. No existía. Le empieza el mando en el Salmo 115. Le vamos a citar Isaías 45, Isaías 44, Salmos 135. A veces nosotros ponemos más textos con lo que ellos nos atacan, con lo que ellos nos atacan, que ellos. Así es que eso es cuento viejo. Eso es cuento viejo y ellos lo malinterpretan. Salmo 115. Tienen ojo y no ven, tienen alabio y no hablan, ningún aliento sale de su boca. Este, pero léalo. Sé que se lo puede en memoria. Estamos buscando, es que tiene otro orden. Alguien que tenga ahí la Biblia, algún católico que tenga la Biblia ahí, que sea bueno para las lecturas. Fíjense, hermanos, que yo estoy dando un curso, se llama Escuela de la Fe, en mi parroquia. En esa escuela saben lo que estoy haciendo yo. Les estoy enseñando a utilizar la Biblia. ¿Por qué? Porque yo no puedo llevar a la guerra a un soldado que no pueda usar el arma. Usted le dice a un hermano católico, hermano, búsqueme Salmo 115, búsqueme Isaías, no lo vayas. Y ahí anda buscando por el Apocalipsis. Entonces lo que estamos haciendo, llevándolo, yo le digo, léame Isaías, léame Efesios. Así, y eso se los recomiendo, que hagan ejercicio de Biblia. No dar cita bíblica, sino libro. Léame, búsqueme el Segundo de Tesalonicenses, búsqueme Génesis. Así, eso se los recomiendo para ir conociendo dónde están ubicados los libros. Yo lo que hice ahí, saqué el orden de todos los libros de la, de la, este, Latinoamericana, la Biblia de las Américas, la Biblia de nuestro pueblo. Y de eso le di el orden. Entonces con ese orden ellos van a ir buscando. Para que se familiaricen dónde están los libros. Después continuamos con cita bíblica, ¿verdad? Entonces, ¿eso es necesario o no? Sabemos de que el católico busca, este, la cita bíblica y... Es raro que le... Es o no es cierto. Así es, lamentablemente. Va, despacio. No a nosotros, Yahvé, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Por tu amor y tu lealtad. Que no digan los paganos. Ahí, hermano, ahí. Escuchen lo que dicen. Que es la iglesia. Los paganos son los gentiles. Eran los gentiles. Entonces, la iglesia es los judíos que reconocieron a Jesús más los paganos que se hicieron cristianos. Esa es la iglesia. Por eso, usted va a leer en Galatas 3, allí por del 25 o 24, en adelante que dice, ya no hay judío ni griego. En Cristo somos uno, ya no hay... Los griegos representan a los paganos o a los gentiles. Y usted va a leer en Efesios 2, 14, del 13 al 15, más o menos por ahí, que dice, Él quitó el muro de división que había ahora de los dos pueblos, hizo un solo pueblo. Entonces, la iglesia, hermanos, empieza, empieza desde Pentecostés. Amén. Amén. Entonces, ahí está hablando que dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, dicen los israelitas, sino que tu nombre da gloria. Porque dice, porque... Que no digan los paganos. Que no digan los paganos. Entonces... ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Entonces, ¿por qué? Porque ellos tenían muchos dioses. Entonces, al pueblo israelita le decían, ¿dónde está tu Dios? ¿Y qué dicen ellos, hermanos? Nuestro Dios está en el cielo. Nuestro Dios está en el cielo. ¿Su Dios dónde está? En el cielo. En el cielo. Pero los paganos, los paganos tenían muchos dioses. Muchos dioses. Entonces, por eso dice, no a nosotros, no, Señor, sino a tu nombre da gloria. Que no digan los paganos, este... Continúe, hermanos. Nuestro Dios está en el cielo y hace todo cuanto quiere. Ajá. Nuestro Dios está en los cielos y hace todo cuanto quiere. Entonces, me imagino que decían, que tu Dios esté en el cielo. No, hombre, mira, aquí están los de nosotros. Entonces, ahí dice, continúa. Plata y oro son sus ídolos. Oiga, plata y oro son sus ídolos. ¿De quién son los ídolos? De los paganos. De los paganos. Amén. Amén. Que está hablando en ese tiempo, en ese momento histórico. No está hablando de iglesia. Amén. Porque todavía la Virgen María no había nacido. No había nacido San Francisco. Que nosotros tenemos imágenes. No habían nacido todos los santos. Que nosotros guardamos esas representaciones. Continúa, hermano. Tienen boca y no hablan. Este, retrasada un poquito. Plata y oro son sus ídolos. Obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tienen nariz y no huelen. Tienen manos y no palpan. Tienen pies y no caminan. Tienen garganta sin voz. Tienen hijos y no hablan. Sean como ellos los que los hacen. Tienen los que en ellos ponen su confianza. Casa de Israel. Confía en Yahvé. Él es su auxilio y su escudo. Casa de Aarón. Confía en Yahvé. Él es su auxilio y su escudo. leales a Yahvé confíen en Yahvé Él es su auxilio y su escudo Yahvé se acuerda y nos bendice bendice a la casa de Israel bendice a la casa de Aarón bendice a los leales a Yahvé hasta lleguemos ya está claro hermanos de que hay una diferencia en ese momento histórico estamos hablando del antiguo testamento todavía no existía la iglesia no existían imágenes católicas amén entonces está hablando de los ídolos de los paganos de los gentiles en otras versiones dicen de las naciones el punto hermanos ahorita estoy yo en lo que es la validez de tener imágenes amén y he tocado nada más tres citas bíblicas tres pasajes Éxodo 20 Éxodo 32 Salmo ¿cuál Salmo? 115 115 ahora veamos porque ellos dicen ellos dicen el protestantismo dice que no se puede tener imágenes ellos le llaman ídolo para ellos son ídolos para nosotros son imágenes ahora vamos a leer ahí hermanos Éxodo 25 18 según ellos lo que Dios prohíbe es no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo entonces pero lo que está prohibiendo allí es tener otros dioses dioses y en Éxodo 32 4 como decía este es ya ve tu Dios que te sacó de Egipto es allí está la respuesta a esa mentira que dicen ellos léalo hermano harás además dos querubines de oro macizo los harás en los dos extremos del propiciatorio hace el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro los querubines formarán un cuerpo con el propiciatorio en sus dos extremos estarán con las alas extendidas por encima cubriendo con ellas el propiciatorio uno frente al otro con las caras vueltas hacia el propiciatorio hasta allá hermano que son querubines son ángeles y donde están los ángeles en el cielo verdad eso está allí por hebreos 12 22 ahí lo vaya a usted que dice que Dios está rodeado de una multitud de ángeles en la Jerusalén celestial entonces bueno pero y no que ellos dicen que Dios prohíbe hacer imagen de lo que está arriba en el cielo y Dios manda a ser querubines y que están en el cielo léame allí números 21 8 hermano ahí está estamos en lo que es la validez de tener imágenes que no las adoramos verdad usted usted adora una imagen o la venera la veneramos la gente dice es que dígame dónde está la palabra la palabra venerar en la biblia dígame dónde está reverencial en la biblia yo les voy a dar la cita bíblica donde está esa palabra y dijo ya ve a Moisés hazte una serpiente abrazadora y ponla sobre un más sobre un mástil todo el que haya sido mordido y la mire vivirá hizo Moisés una serpiente de bronce la puso en un mástil y si una serpiente mordía a un hombre y este miraba la serpiente de bronce quedaba con vida hasta ahí entonces qué manda hacer ya ve una imagen de serpiente una serpiente imagínense que estas personas vienen y ven una imagen de de San Antonio del Monte aquí ahí tienen un ídolo pero si vieran una imagen de una serpiente que manda hacer ya ve qué dijeran estos son brujos dijeran entonces si él manda hacer que después en no me acuerdo la cita bíblica si es este según de Samuel no recuerdo este 18.4 no recuerdo pero hay así 18.4 la manda destruir pero ellos la tomaban ya como un dios y le quemaban incienso ahora vamos a leer también primera de reyes 6 23 primera primer libro de reyes capítulo 6 versículo 23 hizo hizo en el santuario dos querubines de madera de acebuche de 10 codos de altura un ala de un querubín medía 5 codos y 5 codos también la otra ala 10 codos desde la punta de un ala hasta la punta de la otra el segundo querubín medía también 10 codos los dos querubines tenían las mismas medidas y la misma forma la altura de un querubín era de 10 codos igualmente que el segundo querubín colocó los dos querubines en medio del recinto interior los querubines tenían alas desplegadas cada uno tocaba un muro con un ala y en el centro del templo se tocaban uno al otro ala con ala revistió de oro los querubines esculpió todos los muros del templo del santuario y de la nave con bajorrelieves de querubines palmeras capullos abiertos recubrió de oro el pavimento del templo y del santuario y de la nave construyó la entrada del santuario con puertas de madera de alcebuche el tintel y los postes tenían cinco laterales esculpió sobre ellos bajo relieve de querubines palmas capullos abiertos los recubrió de oro aplicando láminas de oro sobre los querubines y las palmeras lo mismo hizo para la puerta de la nave montantes de madera de alcebuche de cuatro laterales y dos puertas de madera de abeto las dos planchas de cada puerta estaban redondeadas esculpió querubines palmeras capullos abiertos y aplicó oro sobre los relieves si usted ve como estaba el templo lleno de imágenes de querubines de leones y de que los recubrió dice de oro ¿por qué? porque eran especiales hermano Alberto léame allí éxodo 32 7-8 ahí va a ver que Yahvé hace un reclamo ¿verdad? o sea que él la gente piensa que que Yahvé está contra las imágenes pero no está contra de los ídolos que un ídolo es un falso Dios y nosotros no tenemos otro Dios que nuestro Dios Yahvé dijo a Moisés anda baja porque se ha pervertido tu pueblo el que sacaste del país de Egipto bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito se han hecho un becerro fundido y se han postado ante él y le han ofrecido sacrificio y han dicho este es tu Dios Israel el que te ha sacado del país de Egipto y añadió Yahvé a Moisés ya veo que este pueblo es un pueblo de duras servicios hasta ahí Dios es es este es celoso Dios es celoso y nosotros tenemos que darle su lugar a las imágenes yo voy a hablar del lugar que tiene una imagen nosotros no le podemos dar más valor hay gente al menos en mi país algunas ancianitas que tocan la imagen y se persinan no sé si aquí ha sucedido eso nunca han visto eso hay algunas ancianitas todavía quizás por acá antes sí verdad sí ya ya están muriendo las las viejitas que hacían eso porque ahora nosotros leemos amén y conocemos entonces vamos a tocar eso verdad de lo que el límite que nosotros podemos tener el que hace los milagros se llama Dios Dios algún santo hace milagros o solo Dios solo Dios solo Dios hace milagros esa es la enseñanza de la iglesia esa es la enseñanza de la iglesia ahora hablando de que Dios sí permite las imágenes porque Él manda a ser amén amén quiero hablar sobre lo que son los santos una imagen es un santo sí o no no una imagen es un santo no no una imagen es una representación amén de un santo por tanto nosotros no eso lo dice el protestantismo verdad el protestantismo dice es que ellos tienen sus santos ellos creen que una imagen es un santo no y ¿saben cuál es el problema? que ellos no saben distinguir entre lo que muere y lo que sigue viviendo no sé si a ustedes le han dicho ahí léame es Eclesiastes 9.5 no sé si a ustedes le han dicho porque el muerto nada sabe y su memoria quedó en el hendido ya le dijeron María está muerta dice ¿no han escuchado eso? mi hermana María la judía dice está muerta así dicen entonces ellos hermanos no dan una Eclesiastes 9 9.5 Eclesiastes yo creo que esto le tienen que ponerlo en el hendido en el hendido en el hendido entonces dice no si ellos no pueden interceder ellos están muertos así dicen pero lo que no saben es que nosotros tenemos dos partes la parte mortal amén y la parte espiritual que no muere amén amén cuando llega un testigo de EOA me dicen no pero dice el muerto nada sabe pero entonces Eclesiastes 9.5 yo le digo entonces lea Eclesiastes 12.7 ¿qué dice? el 9.5 los vivos saben que han de morir pero los muertos no saben nada y no haya paga para ellos pues se perdió su memoria entonces ellos piensan que con eso vaya la Virgen murió vaya y se acabó ya se murió mi abuelita se murió y ya se acabó así dicen ellos pero más adelante Eclesiastes 12.7 ¿qué dice hermano? y vuelva el polvo a la tierra a lo que fue y el espíritu vuelva a Dios que lo dio que lo dio ¿está claro? cuando a usted le digan mire lea Eclesiastes 9.5 y se van a como que son chumpes ¿verdad? o chumpipes no sé cómo le digan acá y saltan en pecho entonces usted diga entonces le llama Eclesiastes 12.7 dice que el cuerpo vuelve al polvo de donde fue tomado pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio ahora léame allí San Juan 11.25.26 Jesús le respondió yo soy la resurrección el que cree en mí aunque muera vivirá y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás oiga o sea que hay una vida mejor amén amén ya ha escuchado usted que dicen ya pasó a mejor vida cuando alguien muere y será cierto y será cierto eso será cierto que es mejor vida amén es una mejor vida porque el que muere pasa de vida terrenal a vida espiritual a vida mejor a vida mejor eso créalo porque la muerte dice alguien que es como apagar la luz dice porque el día ya amaneció miren que precioso eso es como apagar la luz porque el día ya amaneció precioso entonces vamos a leer bueno San Mateo 22 32 dice que dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos vamos a leer ahí hermano Filipenses 1 21 24 voy a ir acortando las citas bíblicas solo voy a dar una más porque por la hora yo creo que hasta ya me pasé y pues de ahí me dice el hermano si cortamos porque aquí yo tengo mucho más que hablarle sobre la veneración sobre la adoración sobre postrarse verdad que la gente piensa que postrarse también la Biblia lo prohíbe no lo que prohíbe es adorar pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo no sé qué escoger me siento premiado por ambos extremos por un lado mi deseo es partir y estar con Cristo lo cual ciertamente es con mucho lo mejor más por otro quedarme en el cuerpo es más necesario para ustedes escuchen lo que dice quisiera partir para estar con Cristo porque eso es mucho mejor amén o sea él no dice el muerto nada sabe y su memoria queda en el olvido lo que dice el protestantismo se murió San Pablo vaya ya no sabe nada no él dice yo quisiera morir dice para ir con Cristo porque es mucho mejor entonces cuando la persona muere pasa a una vida mejor ¿verdad? ¿por qué traigo a colación esto? porque ellos dicen el santo cargan su santo en la espalda ese no es santo ese se llama una imagen representativa amén una imagen representativa para que veamos Apocalipsis 6 9 hermanos para que nosotros veamos las almas que pasa con las almas si queda en el olvido la memoria o que pasa o están dormidas como ellos dicen no es que ellos están dormidos no están dormidos ahí es figurativamente dice nuestro amigo Lázaro duerme ¿por qué? pero después le explica que si Lázaro murió ¿verdad? léalo hermano ahí Apocalipsis 6 cuando abrió el quinto sello vi debajo del altar las almas de los desgollados a causa de la palabra de Dios y el testimonio que mantuvieron se pusieron a aritar con voz fuerte hasta cuando dueño santo y veraz vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de los habitantes de la tierra las almas dicen que estaban clamando ¿estaban dormidas? no no estaban vivas ¿si? clamando entonces yo a lo que me interesa hermano que usted sepa que no están dormidos que no están dormidos y que no vengan a mentir porque nos llegan con mentiras y nosotros se las compramos no es que ahí dice Éxodo 24 entonces hermano yo como me voy a quedar callado con este conocimiento si llega un pastor varón buenos días o si llega un fulano un fulano este hondureño no se vayan a enojar yo lo fui a esperar cinco horas ese tipo y tuvo miedo yo lo fui a esperar ¿a quién me estoy refiriendo? ¿a quién? ¿a quién hermano? a un apóstol yo lo fui a esperar al salvador hermano él dijo voy para la iglesia prostituta a hablarle a esos sepulcros blanqueados yo le escribí y le dije yo te voy a estar esperando allí solo me dejó en visto y yo me llevé un un bafle que tengo y me fui vámonos y lo esperé cinco horas frente a la catedral de San Salvador ahí está el video hermano Osman ahí está el video en Youtube lo estuve esperando y le llamé donde él estaba hospedado y le dije a los de esa iglesia yo quiero hablar bíblicamente con él yo quiero hablar bíblicamente con él y mire no hable con el que lo anda cargando pero ahí se estaba quedando pero lo negaron entonces esas personas si usted lee ¿por qué hago eso? porque dice Tito 1 10 11 porque andan muchos léalo que lo lean hermano Tito 1 10 11 mire lo que dice yo no lo trato así pero ya va a ver cómo trata estas personas la palabra de Dios no hay algún familiar aquí de Santiago eso diga ni Dios quiera Tito 1 10 11 porque hay muchos rebeldes oigan vanos habladores y embusteros sobre todo entre los de la circuncisión a quienes es necesario tapar la boca porque son hombres que trastornan familias enteras enseñando por torpe ganancia lo que no deben entonces dice en otras versiones dice porque andan muchos engañadores charlatanes a los cuales es necesario taparles la boca así lo dice porque eso dice que van por el mundo y distorsionan familias enteras por ganancia 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 lástima que el tiempo no da verdad hermano para hablar sobre lo que son las este el diemo hermano hermano cuánto tiempo llevo ahí el video cuánto lleva 58 minutos cuánto 58 minutos 58 solo lo que yo les quiero decir hermano así así a la carrera para ir terminando lo que es la veneración la veneración hermanos es un respeto es un respeto es una es un sentimiento que se tiene de honor de respeto hacia la persona si es una imagen por lo verito que hizo esa persona si usted ve una imagen de san francisco de asís entonces usted tiene o venera esa imagen por la persona amén porque la imagen puede ser de madera puede ser de yeso puede ser de plata y es igual amén no es que esté de oro no hermano es igual amén es por la persona y por los méritos que hizo esa persona ahora cuando usted lee la palabra de dios que dice san mateo 15 4 honra a padre y madre ya leído esa cita bíblica esa palabra es significa es timado en griego significa honrar venerar reverenciar respetar significa venerar también ahora si usted lee también lo que dice al presbítero dice primera timoteo 5 17 le tendrás doble honra y esa palabra que es utilizada ahí significa también veneración al presbítero principalmente al que trabaja en la enseñanza dice le tendrás doble veneración mire y donde está textualmente en hechos 5 34 dice que había un hombre un varón gamaliel dice que era venerado por todo el pueblo pero allá afuera dicen no es que venerar es adorar así dicen es que ustedes lo veneran lo veneramos y que la veneración no es adoración la veneración no es pecado y en hechos 5 34 dice que gamaliel era un hombre venerado por todo el pueblo también dice en también dice en hebreos 12 9 que nuestros padres nos corregían y nosotros los venerábamos venerábamos entonces si usted venera una imagen usted no está cometiendo idolatría pero allá afuera hermanos que de biblia conocen nada ellos se manchan a sí mismos porque dice romanos 2 1 tú quien eres hombre cuando criticas porque tú cuando te criticas a ti mismo cuando juzgas dice a ti mismo te condenas mire ahí habla de condenación cuando la persona lo critica a usted ella misma se está condenando romanos 2 1 hermanos nosotros para terminar nosotros tuvimos un congreso este un encuentro centroamericano de apologetas donde estuvo mi hermano Alberto Fonseca de Nicaragua estuvo el expastor pentecostal Luis Salmerón de Nicaragua estuvo el exprotestante Jarvin Sagastume de Guatemala y saben lo único que nosotros les pedimos no se les cobró ni un 5 ¿verdad hermano? estuvieron la semana completa y saben lo único que se les pidió llevar cuaderno Biblia y Lapicero eso se les pidió porque nosotros venimos hermanos para que usted conozca su iglesia amén amén ¿quieren conocer su iglesia? amén entonces ¿qué tenemos que hacer? estudiar mi hermano es un instrumento de Dios yo sé que él ha venido cambiado ¿verdad? porque él viene más enamorado de Dios y de su iglesia entonces muchos estamos enamorados de Dios pero no de la iglesia y por eso la gente se va y se va a ser engañada Jesús él funda una iglesia y él no quiere que la gente se vaya atrás lobos engañados ese tema va a dar mi hermano Alberto Fonseca hermanos el tiempo es corto y vamos a voy a llegar hasta aquí ¿verdad? nosotros hubiéramos querido hablarles sobre muchos temas más pero el tiempo es corto si Dios quiere pues en otra oportunidad se puede dar retiros o lo que sea de esto apologética biblia 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 que usted aprenda que usted defienda su iglesia ¿verdad? a mí han estado a punto de darme con un megáfono en la cabeza porque yo en el bus cuando se suben y un se subió un muchacho protestante y yo venía yo tenía que predicar y traía escuchando una predica en mi teléfono y me dijo no te importa la palabra de Dios predicando él no te importa te importa tu música tu música te importa y yo lo volví a ver solo yo traía audífono yo venía escuchando al padre John Mario Montoya de 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 Colombia y yo solo lo volví a ver y me dio risa y después dijo agarró una biblia una biblia unas azules que tienen una cruz unas pequeñas Dios habla hoy y la agarró y dijo esta biblia así hermano como que era un pañal sucio esta biblia es católica dijo él así y le dije yo poquito sabe vení sentate y le dije yo en el bus vení sentate yo iba de la frontera vení sentate no te gusta no te gusta arranco la página me dijo me paré me paré bueno vos decís le dije vos decís que tu Dios es un Dios le digo que tu Dios es un Dios el dueño del oro y la plata demostrame lo le dije yo demostrame que tu Dios es el dueño del oro y la plata le dije yo pagaste cuando subiste al bus a predicar pagaste yo no sé si aquí pagan los que se suben a predicar a los buses o no pagan allá no pagan solo levantan el pie y le digo yo y si vos decís que tu Dios es el del oro y la plata porque subís el pie porque no pagas le digo dice la palabra de Dios a Pedro le dijeron bueno tu maestro no paga los impuestos entonces Jesús le dijo ve al lago tira el anzuelo saca un pez ábrelo y allá hay una moneda paga tu impuesto y paga el mío y paga el tuyo y le digo yo mira aquí está mi ticket yo ya pagué porque mi Dios es el dueño del oro y la plata y vos porque no pagas tus impuestos Jesús lo pagó Pedro lo pagó paga el pasaje no decir que tu Dios es el dueño del oro y la plata miren hermano ese hombre cuando yo lo confronté con la Biblia que creen que hizo primero primero él se paró y empezó a reprender Satanás te reprendo Satanás fuera y no sé qué y yo parado dale hermano dale reprender dale vos que pensás que yo voy a caer en el suelo echando baba no yo soy siervo de Dios dale reprender y cuando vio eso se quedó asustado y este ya no reprendió porque mira todavía estuviera orando reprendiendo demonios entonces le digo yo y le hablé sobre el nombre Jehová el nombre Jehová le dije yo ese nombre dice en diccionario evangélico nombre erróneo nombre que no existe nombre inventado por hombres entonces hermano él se paró y agarró el megáfono y ya me daba en la cabeza y yo le dije dale hermano miren el cristiano le dije a la gente y la gente por poco aplaudía porque la iba diciéndole te vas a morir y te vas a ir al infierno donde van a quedar tus casas tus carros no han visto que esta gente está traumada y la envidia él dice yo soy cristiano tengo lo mejor y por eso puedo decirle a usted se va a ir al infierno con todo ellos creen que aceptar a Cristo es irse a una senta es que a usted para un le falta o chancho o chancha como dicen algunos como dice ese señor ellos dicen aceptar a Cristo es irse a una senta eso es aceptar a Cristo no que es eso eso se llama rechazar a Cristo sabe por qué porque él llama a los apóstoles en Lucas 10 16 le dice al que ustedes lo reciban a mí me recibe y al que a ustedes lo rechaza dice Jesús a mí me rechaza cuando la persona católica ignorante levanta su mano acepto a Cristo está aceptando una doctrina errónea y está dice Jesús el que a ustedes lo rechaza a mí me rechaza piénselo bien si usted quiere rechazar a Cristo váyase para una senta váyase para una senta ¿verdad? y pues allá va a cantar y va a caer en el suelo y va a dar tres puertas ahí revolcándose pero eso eso hermano eso no eso no es sano ¿verdad? así es que pues este es el el tema pues que yo les quería compartir y vamos a orar vamos a orar vamos a pedirle a Dios el tiempo el tiempo no el tiempo no alcanza hermano crea yo cuando hago mis enseñanzas cuando veo ya hora y media y yo y pues porque esto es a lo que hemos venido yo no he venido a trabajar al mundo yo tengo mi negocio pero yo no he venido a mi Gracias.